Fue discriminación, como vos decís, o como se va, una cuestión despectiva, caray, o lo que sea, está súper mal. Pero si hubo un incumplimiento a un reglamento, sí, aunque sean invitados, pueden salir, sí, incumplimiento. No podés apañar este tipo de situaciones. No, 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 estoy apañando, no dije que si hubo discriminación está bien. Me extraña que vos apañes este tipo de situaciones. Si hay un reglamento en un lugar, no importa quién sea, de la realeza, de donde vengas, cumplen el reglamento. ¿Qué sos primero? Por aquí, por una discriminación está mal. Una persona diversa, una persona que está a favor de la diversidad, un artista que debería ser popular, que diga, no, las reglas son las reglas. Me parece que no da, me parece, no sé, me extraña de vos. ¿Tu planteamiento no tiene sentido? No, no tiene sentido lo que vos estás diciendo. Yo soy artista y que tú tienes que ver, yo no lo he discriminado, yo vine acá, Toñito, y sin problema, a mí, con una, me he parredado con ella, sin problema, que tú tienes que ver. Pero en ese lugar no pueden estar, ¿verdad? Tienes que ser un poco más coherente con todo lo que yo soy, no, porque se nota que quieres cambiar lo que yo soy, no, porque se nota que quieres cambiar lo que yo soy, no, porque soy coherente y te estoy consultando. ¿Qué es lo que vivo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y yo no voy a caer. No, pero vos caíte sola, porque vos caíte sola en la incoherencia. A ver, una persona, a ver, contame cuál es. Porque vos, en teoría, sí, bueno, el artista. Tenía una persona popular, ¿verdad? Y popular que Toñito, Jasmín Mernes. Fue lo antipopular que dije. Y que vos digas, bueno, si hay una regla que diga que esta gente es populazo salga, que salga. No, no, dije eso, viste, ahí estás inventando, ahí estás inventando y estás inventando. Lo veo, no, estoy inventando, Natalia, vos. Y cambia y dice palabras que jamás tuvieron en mi boca. Pero, Jasmín, te iba a decir, Nati, ¿vos por qué crees que se le echó a ellos? Porque se reían muy fuerte. No sé, quiero saber cuál es el motivo que le digan. Le dije cuál fue el motivo. Porque son personas. ¿Cuál discriminación está mal? No, vos dijiste que si hay reglas, hay reglas. Obvio, también. Hay reglas que no están bien. Pero hay reglas que no son buenas, no son buenas esas reglas, Nati. Pero yo no sé si esas son las reglas, esas son las reglas tan mal, obvio, pero si las reglas son como te dicen. A mí que sabe y te hace de la tonta ahora. Pero bueno, está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Me llama la atención, yo pensé que a vos te iba a indignar ese tipo de normas que de repente se imponen. Fue discriminación mendigna. Si fue mal comportamiento, estoy de acuerdo. Para mí, a discriminación, sea cual sea el reglamento.